¡Hola Dulce Amigos! Yo soy Gaby y Agenda Y el día de hoy estamos super felices porque vamos a hacer mi mundo morado Quiere decir que vamos a comer 24 horas todo color morado Vamos a hacer todo moradito, mire Tenemos perfume morado, te pongo morado ¡Échate! ¡Échate! Escribe morado, para que te dure las 24 horas el peinado, ya traemos blusa morada y ahora la vamos a decorar con estos stickers que están padrísimos, pero estamos seleccionando únicamente los morados, obviamente vamos a hacer todo morado. Dulce Amigos, si no te has suscrito a nuestro canal, ¡suscríbete ahora! Y si ya te suscribiste, activa la campanita para ser el primero en ver nuestro nuevo video. ¡Ya me dio hambre! ¡Ya te dio hambre! ¡No te preocupes! Ya tengo el desayuno, ¡relájate! ¡Voy por él! ¡Ok, vamos! Ahora de la diversión ha comenzado Tus amigas y a mi hijita aquí están Para darle su cariño y amistad El día de hoy quise sorprender a mi hermana Me levanté súper temprano Dulce Amigos para tener listo el desayuno Y está Creo que se hizo picadillo el hot cakes, pero bueno es morado A ver, déjamelo presionar un poquito para que mi hermana no se le cuenta Dulce Hermana, ya está listo el desayuno. Dulce Amigos Pensándolo bien, no está padre que Gil la prepara el desayuno porque ¿Se acuerdan lo que me tuve que comer la vez pasada? ¡Ay, no, no! Mejor yo cocino definitivamente sino ¿Qué me va a dar de comer? No quiero ni verlo ¡Tarán! ¡Listo el desayuno! ¡Aquí está tu lechita! ¡Ay, sí quedó padre! Y cierra los ojos porque te tengo una sorpresa Ok ¡Tarán! ¡Hot cakes morado! Solo que hermana algo pasó y como que se deshizo un poquito pero mira no te preocupes si lo presionamos así pues ya está el hot cakes ¡Listo! ¡Sí, ya está listo! ¡Ay, con un avioncito de color morado! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo, cómetelo! A ver, cómetelo tú ¿Por qué? Pues es que mira te voy a... ¡Claro, yo te lo hice a ti! Sí, hermana muchas gracias en verdad muchas gracias y está súper bonita la leche y el color te quedó perfecto pero dulce amigos díganme si la pesietala bien mis pastelitos pero lo haces todo mal y ya se lo hace bien tú le metes otras cosas hermana dulce amigos comenta esto que parece picadillo carne de hamburguesa todo menos un hot cake ¿sabes qué son los hot cakes? redondos y es pomposos es más yo te lo voy a preparar ahorita regreso ay dulce amigos se me hace que a mi hermana no le gustaron los hot cakes ¿ustedes creen que se ven feos? a ver, lo voy a probar se ven y saben creo que no sé cocinar tengo que hablar con mis pastelitos para que me dé unos buenos tips ¿quién está? dulce amigos ya hice los hot cakes y la cosa le gusta el color lila le puse menos colorante ¿qué haces hermana? ¡vean! ¡ay! y son unos hot cakes morados y ustedes van a ver cómo no lo comemos pero ahora falta hacer mi leche hace falta hacer la leche de gila vamos a echarle poquito colorante es colorante comestible dulce amigos entonces no pasa nada le echamos unas cuantas gotitas ¿quieren ver la transformación? dulce amigos ¡ay! 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 ¡qué delicioso! ¡ay! vamos a comer dulce amigos quedó delicioso ya aparte lo estoy combinando con uva ya que las uvas son moradas ¡ay! vamos a probar el de mi hermana ¡ay! así lo quedó ¡ay! más que delicioso ya vieron mi leche de morada ¡ay! estamos cumpliendo super bien en el reto de las 24 horas el desayuno va más que bien una hora después mañana no hay clase mañana no hay clase mañana no hay clase mañana no hay clase mañana si hay clase mañana si hay clase Gaby está doquita mañana si hay clase mañana no hay clase Mañana no hay clases, mañana no hay clases, ¡ya vamos a comer, tengo mucha hambre! Mañana no hay clases, mañana no hay clases, Oye Mañana si hay clases... Gaby, no seas chistosa y ponte a comer, vamos a decirle a los dulce amigos que es lo que vamos a comer todo morado. Me motiva demasiado, porque quiero que vean que toda esta agua Está morada, dulce, amigos Lo estamos logrando por ustedes Y también vamos a comer Ensalada de color morado Betabel Que ya es morado Y también sopa de caracol Así no va, pero algo así Es sopita de conchitas Y le pusimos colorante Comestible, color morado Y para darle sabor Cebollita morada Y limón con un exprimidor morado Aquí todo es morado, dulce Ahora sí, Gisla, menos bla, bla, bla Y más Delicioso y nutritivo Porque estas son verduras Está riquisitísima Una hora después Dulce, amigos Me voy a tirar un clavado Gaby, no No lo sé, mi gente El agua que es de 24 Y no vas a perder el reto El agua no es morada Dulce, amigos Si es cierto Bueno, bebejas, por favor Remojar el piecito Ya lo remojaste Bueno, el piecito está bien Nada más el piecito Y mira, te traje esto como snack Y es de color morado Dulce, amigos Entonces, seguimos cumpliendo el reto Vean que sí es de color morado Todos se los hemos enseñado Para que no digan No es morado Sí es morado Comenta que otro video te gustaría que grabáramos Este era uno de los más seguidos Por eso lo grabamos para ustedes Y recuerden que leemos todos sus comentarios Y nos hacen muy felices Una hora después Gaby Gilda Hermana, yo también puedo brincar con esto Una, dos, tres Una, dos, tres Cuatro A ver si me sale cruzada Dulce, mi doble escalera Esto es muy buen ejercicio Hermana, ¿qué te parece si vamos por un juguito? Porque con el sol nos vamos a deshidratar Sí, Dulce, amigos Pero tiene que ser un jugo de uva morado Todo morado Todo morado Como mis manos Listo Es jugo de uva Y seguimos cumpliendo el reto de 24 horas comiendo morado Riquichimo Dulce, amigos Queremos grabar un TikTok Como si fuéramos un caballo Sí, siempre nos lo piden Vamos a grabarlo ¡Vamos ya! Dulce, amigos Según Gilda Era la cola del caballo Y yo era el jinete Que iba cabalgando ¿Sí la entendieron? O fuimos un fraude Dulce, amigos Ya casi nos terminamos Nuestra nieve morada Es que fuimos al parque Y ahí está el calor tan fuerte Aquí donde vivimos Que ocupábamos nieve Y ya casi no la acabamos Es nieve de vainilla Pero le pusimos El colorante comestible morado Dulce, amigos Es que casi no venden muchas cosas moradas Creo que este reto fue más difícil que el rosa ¿Verdad, hermana? ¿Vas? Vas y vean mi lengua Morada como Barney Dulce, amigos Acuérdense que cuando terminan de comer Hay que lavar los platos Voy a lavar los platos ¡Ya vi! ¡Mande! Esta es la gelatina Es la que te hice Dulce, amigos Hay gelatina ¿De qué sabor? Pues de uva Para que sea morada ¡Yay! Dulce, amigos Tenemos gelatina Tenemos gelatina A ver Vamos a ver si le quedo Porque con eso que Gila no cocina Dulce, amigos Está súper aguada Así es Parece que está bailando reggaeton Gilda ¡Mande! ¿La llevaste a clases de baile o qué? ¿Por qué? Está súper aguada Ah, yo creo que otra vez no me salió Mejor vamos a bailar Ahora yo Ahora tú Dulce, amigos Mejor ya me voy O me la comeré así Como un jugo La voy a volver a dejar Dulce, amigos Ya casi termina el día En la hora de la cena Y como hemos Brincado y bailado mucho Queremos algo ligerito Mi hermana ya tiene su yogur con fruta ¡Vean! Lo hicimos morado Y aparte le echamos Mucha fruta Que son Burberries Y uva Y ya es completamente morado Ahora vamos a hacer la transformación del mío Porque este es un nuevo plato ¿Te lo tengo en un plato natural? No, sí puedo Imagínate que es slang Dale muchas vueltas Vueltas ¡Vean! Dulce, amigos Sí parece slime ¡Qué rico! Ya tiene aquí las frutitas Ya lo hizo totalmente morado Como el mío Esto es muy rápido Dulce, amigos Ahora sí Lo más difícil que es Comérnoslo Así baila la paleta Paleta Así baila la paleta Paleta Así baila el bombón El bombón Así baila el bombón El bombón Así baila el chocolate El chocolate Así baila el chocolate El chocolate Así baila el tamarito Tamarito Así baila el tamarito Tamarito Así baila la paleta Paleta Así baila la paleta Paleta Así baila el bombón Así baila el momón, así baila el momón, así baila el chocolate, chocolate, así baila el tamarindo, tamarindo, así baila el tamarindo, tamarindo, tamarindo. Siempre niños, siempre niños. Dulce, amigos, ya se aprendieron los pasos de nuestro video de los dulces. El de la paleta, paleta y además tenemos muchas canciones más. La del slime, unicornio, dulce y juegos y además tenemos muchos retos, ¿verdad? Retos divertidísimos, 24 horas siendo mamá, 24 horas en la alberca y muchos más. Se los dejamos aquí arribita para que vayan a verlo. Y muchas gracias por apoyar todos nuestros videos, creo que lo cumplimos exactamente como lo dijimos. ¡Sí, por fin! ¡Qué padre! Recuerda, si quieres que hagamos otro video, escríbenos aquí en los comentarios qué te gustaría que Gilda y Gaby Dulce Fiesta grabaran para ti. Y recuerden que mi hermana y yo los amamos muchísimo y nos hace muy feliz que esta Dulce Familia está creciendo muchísimo más. Para que estés más cerca de nosotros, síguenos en Instagram, arroba Gaby Dulce Fiesta. Y el mío es arroba Gilda Dulce Fiesta. Y no olvides suscribirte al canal de Gaby Gilda Dulce Fiesta. Y si te gustó el video, compártelo Dulce Amigo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Muah! ¡Con las manos moradas! ¡Adiós! ¡Los amamos Dulce Amigos! ¡Muah!